Este viernes 25 de junio, Manaví conmemora los 197 años de provincialización. En honor a ello se realizó una sesión solemne en la que se recordó acontecimientos de gran trascendencia para la provincia y el país, como la Revolución Liberal, el natalicio del general Eloy Alfaro, así como el cacique Manuel Inocencio Parraliguale y la creación de la Universidad Técnica de Manaví. El compromiso es de amor y de honor por Manaví y hoy con mucha alegría, civismo y con mucho cariño para toda la provincia, en sus 22 cantones y 55 parroquias rurales, en sus miles de comunidades. Queremos llevar un mensaje de esperanza y de unidad por mejores días, por el engrandecimiento y el desarrollo con justicia y equidad de Manaví y cada uno de sus cantones y parroquias. Lo que alguna vez inició como un sueño de poder empezar a transformar Manaví y el Ecuador, hoy se empieza a convertir en una realidad. Así que en esa línea nosotros venimos a celebrar a la provincia, a celebrar a la familia Manavita y decirles que nosotros estamos con toda la voluntad y predisposición de llevar adelante el plan de gobierno en el cual esta provincia tiene un rol protagónico. Durante el acto conmemorativo se entregaron condecoraciones a 13 ciudadanos e instituciones involucradas en el desarrollo de esta jurisdicción de más de un millón y medio de habitantes. Tengo que reconocer que hay cientos de personas, cientos de manavitas que están justamente trabajando conmigo y tengo que ser muy humilde, es decir, yo lo recibo en nombre de todas aquellas organizaciones, de todas aquellas fundaciones que trabajan por aquellos grupos que a veces no son visibles, por aquellos grupos que a veces no sienten que tienen voz ante las instituciones públicas. Llevo 37 años trabajando con mujeres por sus derechos y para alegría de las mujeres el premio es de ellas, no mío, sino de ellas porque sin ellas uno no se gana estos reconocimientos. Manaví es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las actividades principales de la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la pesca, ya que se encuentra el segundo puerto más importante del país y las mayores fábricas de atún, el sector agropecuario en la vida rural y el turismo principalmente en sus extensas playas. A la provincia tenemos que rendir homenaje elevando el espíritu del manavitismo, lo estamos consiguiendo, en la Asamblea Nacional estamos posesionando el nombre de Manaví, estamos interviniendo, estamos logrando los espacios de representación en la provincia y estoy convencido que en este primer año daremos mucho que hablar en lo positivo para la provincia de Manaví. Así que vamos a elevar ese espíritu manavita, vamos con buen ánimo y sobre todo con mucho trabajo, 24-7 por la provincia. Viva Manaví. Este 25 de junio también se recuerdan los 197 años de cantonización de Porto Viejo, Jipijapa y Montecristi, informó José Cusme.